Ven a oír este cantar He rimado para ti Es la sabia del dolor Que vierte el corazón Cuando sufre por ti Ven a oír este cantar He rimado para ti Es la sabia del dolor Que vierte el corazón Cuando sufre por ti Sos un triste soñador Persigo sin cesar Una ilusión Y lamento no tener Dentro del corazón Felicidad Soy un esclavo de ti Y imploro tu piedad Reina gentil Es un rostro angelical El símbolo de gracia Y de bondad El símbolo de gracia El símbolo de gracia El símbolo de gracia